Lograr ganar dos grandes vueltas en una misma temporada no es nada fácil y esto lo tiene bastante claro el Jumbo Visma junto a Jonas Vingegar que obviamente ya han revelado que el corredor danés estará presente en la próxima vuelta a España pero sin duda alguna no será fácil que Vingegar llegue en un nivel tan alto o parecido a lo que hizo en el Tour de Francia por eso mismo han dejado dos líderes para esta carrera donde está Primo Roglic también ya Jonas Vingegar ha revelado ciertas palabras importantes que lo dejan por fuera del liderato del Jumbo Visma al parecer no quiere tener nada de presión y en pocas palabras dijo que ya su temporada en 2023 ha terminado y que le apuntará nuevamente a la de 2024 además de eso también traemos noticias bastante importantes y es que quiero que hablemos un poco de Egan Bernal pues el corredor colombiano ha recibido elogios de parte de un gran excorredor del ciclismo mundial como lo fue el corredor español Alberto Contador y es que para Contador lo que ha hecho Egan Bernal es digno de admirar pues no es fácil de donde viene el corredor colombiano y estar en el nivel que estuvo en el Tour de Francia así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros y ahora sí vámonos directamente con la primera noticia como les venía comentando el Jumbo Visma viene con Primo Roglic y Jonas Vindegar para la Vuelta a España una sorpresa que tomó a todos obviamente pues nadie esperaba que Vindegar repitiera una gran vuelta en el 2023 y es que los equipos neerlandeses lo hicieron bastante bien pues el propio Vindegar sabía desde comienzo de temporada que iba a correr la Vuelta a España en esta temporada y que le iba a apuntar a los dos objetivos obviamente el más importante era el Tour que ya lo consiguieron en este momento del año y ahora pues quedará enfocarse en la Vuelta pero para Vindegar pues su temporada ya terminó y es que ganar el Tour es prácticamente salvar absolutamente todo y dejar al equipo en lo más alto en la temporada y es que recordemos que el Tour de Francia es la carrera más importante del mundo y por la cual todos los equipos luchan para tratar de hacer una muy buena temporada y es que Vindegar lo relataba de la siguiente manera decidimos a principio de año que iría a la Vuelta respecto a su regreso a la Ronda Hispana que corrió en 2020 sabré cuál será el plan una vez que haya descansado y esté listo para volver a enfocarme allí hablaré con el equipo siguió, debo estar listo desde el día 1 porque si no ya perderé tiempo en la etapa 3 hacia Andorra analizó el líder del Jumbo Visma es decir, aún no se sabe exactamente si Vindegar va a ser el líder simplemente se sabe que podría tener esa responsabilidad pues después de haber hecho en el Tour se le tiene un respeto enorme no es fácil ganar una carrera como el Tour y por eso mismo pues quedaría automáticamente como un líder importante para la Vuelta sin embargo el propio Vindegar ha dicho que después de descansar del Tour después de saber qué sensaciones va a tener luego del Tour pues obviamente ahí se va a contactar con el equipo van a tratar de llegar a un acuerdo, van a ver cuál es la mejor estrategia y saber realmente en qué nivel va a estar él obviamente se habrán movido mucho los meses y allí pues ya Vindegar tendrá que ver si está en un buen nivel para estar como líder de la Vuelta a España eso no me estresa, estaré muy feliz si gano y si no, estaré muy feliz si lo hace Primo no importa cómo me vaya en la Vuelta creo que mi temporada está hecha y puedo pensar en la siguiente deslizó en una frase que también podría generar dudas a la hora de catalogarlo como un favorito real y es que cuando el propio Vindegar dice que estará feliz si Primo Roglic gana obviamente es como un mensaje directo diciendo que va a ser Gregario en la Vuelta y además de eso también indica en la parte de abajo de ese texto que ya la temporada de él ha finalizado que ya consiguió el objetivo mayor que ya hicieron lo que tenían que hacer este año y se puede concentrar nuevamente en volverlo a repetir en 2024 y es que recordemos que Vindegar ya ha dicho públicamente que quiere volver a ganar el Tour de Francia el año que viene otro nuevo reto pues sería tres tours consecutivos y sería muy importante ver si lo logra conseguir Renko es el rival en el que debemos enfocarnos no ganó el Mundial por casualidad sentenció el danés obviamente apuntando a que Renko Benepoel va a ser la estrella número uno a la cual deben derrotar obviamente Renko Benepoel viene de un giro de Italia que no pudo concluir por aquel COVID-19 que marcó positivo en esta carrera y ahora pues se enfocó directamente con Patrick Lefebvre y todo el Quiz 6 of Dal a tratar de ganar nuevamente la Vuelta a España y es que recordemos que Renko ya lo consiguió la temporada pasada y es un corredor que obviamente genera muchísima expectativa vamos a ver cómo va a lograr desenvolverse contra los hombres del Jumbo que se podría decir en este momento son los más fuertes del mundo junto a Tadej Pogacar pero pues ahora Renko Benepoel ya tiene una madurez adquirida ya es un corredor bastante fuerte va muy bien en la contrarreloj y vamos a ver si logra defenderse en la montaña contra semejantes escaladores sin embargo la batalla está garantizada y vamos a tener una Vuelta a España muy interesante y vamos a ver realmente en qué papel puede jugar Benyegar en la Vuelta a España y pasando a la segunda noticia quiero que hablemos de uno de los corredores más importantes de Colombia como lo es el propio corredor Egan Bernal y es que todos sabemos lo que inspira Egan Bernal nos ha regalado un giro de Italia nos ha regalado un tour de Francia fue el primer latinoamericano en conseguirlo así que es un corredor que obviamente llena muchas de las expectativas y el propio Alberto Contador el corredor español o ex corredor español leyenda de este deporte ganador de las tres grandes vueltas y un corredor que fue prácticamente alguien que sumó muchos aficionados a este bonito deporte ha hablado respecto a Egan Bernal y entiende por las cosas que ha pasado el corredor colombiano y obviamente esto ha dado para hablar de mucha admiración hacia este corredor pues para Alberto Contador no ha sido nada fácil el camino que ha tenido que recorrer Egan Bernal y es que recordemos que el corredor colombiano en ese accidente que tuvo aquí en Colombia estuvo un 95% de probabilidad de quedar parapléjico y no volver a caminar de ser un corredor que obviamente iba a quedar en el olvido y Egan Bernal ha logrado pararse de semejante accidente corrió el Tour de Francia 2023 que era su mayor objetivo fue protagonista trató de ayudar lo más posible al equipo y siempre mostró tener unas piernas que obviamente nunca esperábamos y ahora pues tenemos que ver si le va a alcanzar en las temporadas siguientes para estar luchando nuevamente por carreras importantes y es que Alberto Contador decía lo siguiente este señor ganador de un Tour de Francia y un Giro de Italia estuvo a punto de perder la vida en un accidente con la bici un año después tras mucho trabajo está de nuevo en la mejor carrera del mundo en honra buena toda mi admiración comentó el ex ciclista español además también habló sobre el nivel de Egan Bernal en el Tour de Francia 2023 el tiempo lo dirá está claro que con el accidente que tuvo que haya estado corriendo el Tour de Francia y a un buen nivel es un éxito obviamente no ha estado al nivel que puede alcanzar Egan Bernal porque se espera que esté disputando la victoria del Tour es decir para Contador también el propio Egan Bernal debe volver a estar peleando los puestos de vanguardia debe volver a estar otra vez en la disputa de las carreras más importantes del mundo por último el excampeón del Tour Giro y Vuelta pidió no descartar al colombiano para las próximas ediciones de la Gran Buclé si va a poder volver a recuperar su nivel al 100% o no el tiempo lo dirá lo que está claro es que Egan Bernal es un campeón y no lo descarta es decir la confianza que tiene el propio Contador sobre Egan Bernal es indudable y si un corredor como él no descarta un favorito como Egan Bernal para las próximas temporadas nosotros la aficionados latinoamericanos deberíamos tener mucha confianza en que Egan va a volver y si el Ineos obviamente está apuntando todo para que Egan vuelva es porque tal vez este corredor si pueda llegar en una condición plena a disputar una carrera como esta así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios díganmelo ustedes que piensan al respecto primeramente de lo que hablamos en la situación de Vingegaard y Primo Roglic creen ustedes que Vingegaard no va a llegar a disputar la carrera y Roglic va a ser el líder del equipo y en segundo lugar que piensan de Egan Bernal sienten ustedes también una admiración hacia el propio corredor después de venir de ese accidente como lo ha hecho Alberto Contador muchas gracias por ver este video ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias!